Caminos polvorientos, rumbeando para el sur a su ver a los campos, sombrados de chanol me traen al recuerdo, momentos de la infancia parece que ya llega, me acerca un galopal de pronto en el traslado, me desco en la vida humilde y orgullosa, con tuya padecida tus dichos cobijando, los niños de este tiempo siguiendo tu destino, escuela de sanidad supieras escuelita, que agradecida estoy si acuerda doña Mecha, maestra sin igual en esas horas de clase, que no solía dar con un solo recreo, ¿por qué no volverán? todo en la vida pasa, porque es la innatural nosotros pasaremos, como ser terrenal pero mientras yo viva, escuela tú estarás perdido en el recuerdo, fuiste el segundo hogar olvidada en el campo, como ahora tantas otras sirviendo hacia la patria, soldado del saber tus hijos no te olvidan tampoco a doña Mecha maestra, maestra, madre, hermana, como ella solo fue y si el tiempo en medida y el transcurrir me aleja los recuerdos me acercan y así te vuelvo a ver si supieras escuelita, que agradecida estoy si acuerda doña Mecha, maestra sin igual en esas horas de clase, que no solía dar con un solo recreo, ¿por qué no volverán? todo en la vida pasa, porque es la innatural nosotros pasaremos, como ser terrenal pero mientras yo viva, escuela tú estarás prendida mi recuerdo, fuiste el segundo hogar Muchas gracias Qué honor, más fuerte el aplauso Sin ensayar, ¿eh? Sin ensayar, sin nada Gracias, Ibeca, muchísimas gracias